Y especialmente a las mujeres dominicanas, hoy es Día Internacional de la Mujer. Así que muchas felicidades de parte de este equipo del programa Con Hombre y Apellido y un servidor Orlando Reyes. Y así que muchas felicidades, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y ojalá que aquellos hombres violentos, pues piensen que la mujer no se debe tocar ni con el pétalo de una rosa. A la mujer hay que cuidarla, a la mujer no hay que maltratarla, a la mujer hay que darle cariño. Y si usted entiende que no puede estar unido con una mujer o junto con una mujer, pues se para, sí. Pero no hay que maltratarla, no hay que darle golpe, no hay que matarla, nada de eso. Entonces, ojalá que nosotros, los dominicanos, pensemos un poquito, ¿verdad? De que a una mujer no se le debe maltratar. Es así que, así que muchas felicidades, repito, para todas las mujeres del mundo y de la República Dominicana y todas aquellas que ven este programa Con Hombre y Apellido. Muchas felicidades para todas, ya lo saben. Algunos casos...